Hola amigos y sean bienvenidos a nuestro canal Don Futbolero, como saben en este canal encontrarán todo lo referente a sus equipos favoritos además de las previas informativas que les permitirán disfrutar del partido antes de que suceda y en esta oportunidad les hablaremos sobre el partido que se llevará a cabo entre los equipos colombianos de once caldas y la equidad que se disputarán el día de hoy el primer partido de la fecha 1 del grupo b del torneo colombia liga betplay 2024 lo que sabemos de este encuentro es que se llevará a cabo el día de hoy a las 19.30 horas en horario colombiano ecuatoriano y peruano y que se jugará en el estadio palo grande les recordamos también que otro horario donde pueden disfrutar como en argentina chile brasil uruguay será a las 21.30 horas este partido se llevará a cabo bajo la señal de win sports y win sports más y como les mencionamos es el estadio palo grande de la localidad de manizales un estadio que se creó en 1994 lo que tenemos que saber también es los últimos enfrentamientos entre ambos equipos en total 15 victorias fueron para la equidad 17 empates y sólo 7 victorias para 11 caldas los últimos dos partidos disputados por ambos equipos fueron los siguientes el 20 de septiembre del 2023 se enfrentaron por la clausura colombia con un empate 1 a 1 y el último partido fue el 4 de febrero de este año que también fue un empate 0 a 0 hay que mencionar también la racha con la que llegan ambos equipos a este encuentro mencionaremos los últimos tres partidos en el caso de 11 caldas el 20 de abril se enfrentó contra junior el partido lo ganó junior con un gol a 0 mientras que el 26 de abril por la copa colombia se enfrentó contra fortaleza este partido lo ganó fortaleza con un gol a 0 mientras que su último partido fue el 28 de abril contra américa de cali este partido se empató sin ningún gol en el caso de la equidad el 18 de abril se enfrentó contra fortaleza el partido quedó 0 a 0 el 25 de el 23 de abril se enfrentó contra deportivo pasto este partido lo ganó la equidad con tres goles a dos y el último partido fue el 28 de abril que se enfrentó contra deportivo pereira y este partido lo ganó pereira con dos goles a cero y como podemos ver en este pequeño gráfico es en total todos los equipos que se están enfrentando en este cuadrangular en total son 8 por el grupo a están juniors deportivo pereira millonarios y atlético por caramanga mientras que en el grupo grupo b que se disputará su primera fecha es hoy están deportes tolima la equidad 11 caldas independiente santa fe con todo lo que hemos mencionado hasta el momento podemos ver que la probabilidad de victoria va de la siguiente forma el favorito para ganar este partido es 11 caldas que hasta el momento tiene un 42.4 por ciento de probabilidades de ganar el partido la equidad se queda con un 30.8 por ciento de probabilidad y el empate tiene un 26.8 por ciento de probabilidad como vemos el favorito para llevarse este partido es el local que en este caso es 11 caldas tal como podemos verlo en el siguiente gráfico que representa la expectativa de clasificación en este cuadrangular les recordamos que si han les ha gustado este resumen no olviden darle me gusta al vídeo además de suscribirse a este canal y activar la campanita de notificaciones para no perderse ningún vídeo y activar la campanita de notificaciones para no perderse ningún tipo de cuidado del contenido los trechos son los elementos que están en el principio ahora que no tenemos aquí en el sí sí sí